La 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 Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana. Que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto. La oportunidad de llegar, tú verás si te montas en ella. Agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. La, 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 la. Todo está en relativo, no es que recuerde, sino que no olvido Eso es el perdón, recordar sin dolor Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, ríe, llora, llora, llora Le llega, le llega Ríe, llora Ríe, llora Ríe, llora A ver esa mano como paloma Ríe, llora Ríe, llora Ríe, llora Ríe, llora Ríe, llora Ríe Ríe, llora 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 ¡Gracias! 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 Caleza y cumbanchar, que es el tregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha a penar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás, la tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira, si no te duele. Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo amor, tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena, están para vivirlas pero a tu manera, enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena, valió la pena. Lo que está pa' ti, nadie te lo quita, así me decía, mi abuela panchita. Pero por si acaso, baby, pero por si acaso, la vida es una ruleta, y hay cosas que no se dan, por más que uno juega y juega, se alejan, se van, se van, pero sin embargo hay otras, que solitas llegarán, Lo que hayas que estar tranquilos, y acordarse del refrán, que dice, lo que está for you, nadie te lo quita, y lo que está pa' ti, nadie te lo quita, así me decía, mi abuela panchita. Tengo un Dios admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo, por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto, de su imagen soy un reflejo, Que me lleva por siempre en victoria, y me ha dicho cabecino cola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo, que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera, y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avis pa' pa' que lo piquen, es verdad. Viva tu vida y gozala toda.